Estamos atendiendo diferentes denuncias en nuestra ciudad de lo que es el consumo, expendio de lo que es las bebidas alcohólicas, de lo que está prohibido en nuestra ciudad. Zona alta, zona central, zona baja, igual incumplen esta normativa y como intendencia vamos a seguir con los controles respectivos. Son las instituciones del comandante departamental, del señor alcalde, de igual manera que debemos de ayudar en esta situación de la salud, puesto que en otros departamentos estamos viendo que la pandemia aún continúa con más intensidad, y en nuestra ciudad no debemos desrelajarnos y el control que hagamos nosotros va a ser para el beneficio de la sociedad y de la salud de nuestra ciudad.